Te enseñamos a montar la Camellian Mini Crazy. Empezamos enroscando el tubo de inmersión. Este trae un difusor extraible para que regules la entrada de aire a tu gusto. Enroscamos el mástil a la cámara. Y acabamos poniendo el plato y el conector de cazoleta para tener el cuerpo completo. Colocamos el cuerpo en la base y encajamos el conector de manguera. Este modelo tiene la posibilidad de cambiar sus purgas. Solo tienes que desmontarla parcialmente. Retiramos la pieza que viene premontada en la cámara. Y colocamos la pieza que viene en la caja con la curvatura hacia abajo. Hará que el humo salga por la ranura en horizonte. Y ya estaría listo para disfrutar de tu Camellian Mini Crazy. Y ya estaría listo para disfrutar de tu compañera. Y ya estaría listo para disfrutar de tu compañera. Y ya estaría listo para disfrutar de tu compañera. Y ya estaría listo para disfrutar de tu compañera.